Hola, buenos días a todos los seguidores de este canal de Más Músculos. En este vídeo voy a hablar sobre algo que me preguntan bastante y simplemente es imaginación, echarle imaginación al asunto, que es qué hacer en época de vacaciones o cuando sales fuera a viajar, qué hacer para controlar la dieta. Bueno, cuando salimos fuera normalmente no tenemos la posibilidad de pesar los alimentos y de comer como a lo mejor nosotros quisiéramos. Entonces, normalmente la gente que se preocupa de estas cosas es la gente que está a dieta, que no quiere engordar, ¿vale? El que quiere coger peso, pues bueno, quizás no le sea tan relevante. Pero aquellas personas que quieren perder peso sí que tienen que controlar un poco más pues todo lo que ingieren y bueno, ante el déficit de poder pesar la comida y elegir los alimentos, pues muchas veces nos hemos obligado a no saber qué estamos comiendo o a comer hasta que nos saciamos, que normalmente suele ser más de lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, aquí verdaderamente no hay ninguna técnica, ¿sabes? Cuando la gente me pregunta, Rob, me voy a vacaciones, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, pero se controla la comida, ¿qué vas a hacer, no? Yo ahí tampoco, yo qué sé, yo no sé dónde vas a ir a cenar, yo no sé qué te vas a encontrar, yo no sé... Ahí ya tenemos que tirar un poco de la imaginación nosotros. Yo, por ejemplo, personalmente, y esto es personalmente, los trucos que yo hago para cuando quiero comer menos o cuando hago los típicos saltos de dieta que la gente llama que hoy en día se ha puesto de modo que tiene que ser comida sucia, pero bueno, no tiene por qué, pueden ser saltos de dieta de comida limpia. Bueno, pues yo lo que hago normalmente es, por ejemplo, antes de hacer una comida copiosa o en un restaurante, en cualquier sitio en el que la comida va a ser grande, pues nada más llegar me llevo medio litro de líquido. Te pides una Coca-Cola Light, por poner un ejemplo, y te tomas medio litro, ¿vale? Eso ya, de entrada, va a hacer que te sacies bastante. Eso tiene un problema y es que las enzimas digestivas se diluyen, ¿vale? O sea, los jugos pancreáticos y las enzimas y el ácido clorhídrico del estómago y tal, lo diluimos más. Pero qué pasa, que la Coca-Cola es un compuesto que es bastante ácido, ¿vale? Y tiene una acidez bastante más parecida a los jugos gástricos que lo que lo podría tener el agua, por ejemplo. Entonces, verdaderamente, tampoco se disminuye tantísimo el pH estomacal tomando Coca-Cola, porque es bastante ácida. Y para el momento de la digestión, pues esto nos puede venir bien. Luego lo que hago es empezar por cosas acalóricas. Es decir, puedes empezar a comer una ensalada bien grande, ¿vale? Que le puedes echar casi de todo lo que sea acalórico. Lechuga, tomate, pepino, pimientos, cebolla, bueno, yo qué sé, pepinillos, ya lo que hagamos que tal, ¿vale? Y entonces, comerte una buena fuente de ensalada. ¿Qué sucede con esto? En el fondo estás llenando el estómago de volumen de comida. Ya sabemos que la grelina se produce por varios estímulos y uno de ellos es la distensión del estómago. Es decir, cuando nosotros distendimos el estómago comiendo, dejamos o se disminuye la producción de grelina, ¿vale? Y aumenta la producción de leptina, que es la contraria, la hormona de la saciedad. Entonces, pues con eso conseguimos no meter calorías, pero entre el líquido que hemos metido previamente y la ensalada de después, pues bueno, ya el estómago está bastante distendido. Y a partir de ahí, pues lo que comenzamos ya es a comer lo que verdaderamente aporta calorías. Yo siempre empiezo por, digamos, la parte proteica. Es decir, empiezo comiendo filetes, empiezo comiendo pescado. Es decir, la parte proteica, lo que más nos interesa entre comidas, ¿no? Y después de eso, ya pasaría, si me queda hambre, a las fuentes de hidratos de carbono. Normalmente es al revés, ¿vale? Normalmente la gente utiliza la ensalada como picoteo, come primero los hidratos de carbono y luego las proteínas. Pues yo todo esto lo hago al revés y así de esa manera me encargo que lo que es más fácil de aportar calóricamente, esté ya bastante más saciado y al final no me apetezca ya pues a lo mejor ni comer postre ni nada. Eso con respecto a las comidas grandes. Y luego con respecto a la cantidad de comidas y tal, yo personalmente igual vuelvo a decir, cuando viajo fuera lo que hago es las entre mañanas y entre comidas, teniendo en cuenta que las comidas que van a ser grandes, las comidas principales, pues lo que hago es comerme alguna fruta o un puñado de frutos secos con aminoácidos esenciales. Así reduzco mucho el aporte calórico, nutres al músculo en medida de lo posible, pero siempre con un aporte calórico bastante escaso. Hay mucha gente que me pregunta que si los bloqueadores de hidratos, bloqueadores de grasa, etcétera, que si funcionan. A ver, sí que funcionan y de hecho hay medicamentos que se basan en ellos. No sé si a la gente, si os puede sonar el senizcal, que es un medicamento para la obesidad mórbida que lo que hace es impedir la absorción de las grasas. Esto conlleva ciertas desventajas y es que se impide la absorción de las grasas, se impide la absorción de todo lo que va asociado a las grasas, como las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales que son esenciales precisamente porque no se hacen falta para sobrevivir. Entonces no soy partidario de esos compuestos. Aparte, estos compuestos no funcionan todos. Es muy fácil coger y sacar al mercado algo que decimos que inhibe la absorción de hidratos de carbono o de algo que inhibe la absorción de las grasas y verdaderamente es mentira. De hecho, cuando se inhibe la absorción de algo, porque se rompe la digestión de eso, anulamos por ejemplo las enzimas lipasas, etc., eso lleva ciertas repercusiones a nivel intestinal. De hecho, la gente que toma el senizcal suele ir al baño después de las comidas con mucha diarrea. Ni más ni menos que porque no ha habido absorción de las grasas, entonces ese alimento, ese macronutriente que no se ha absorbido bien, pues se va en forma de alimento no asimilado. Y eso irrita bastante la zona intestinal. Y no todos funcionan, ya digo. De hecho, todos los blocadores de hidratos de carbono, la mayoría de la gente los consume y va al baño normal. No tiene ningún problema, ¿sabes? No le ocasiona nada a nivel intestinal. Pues bueno, posiblemente sea porque no funcionan. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono se empiezan a asimilar ya con la amilasa salival. Entonces ya, a menos que sean cadenas muy complejas de hidratos de carbono, lo que sean cadenas medias o simples, se van a asimilar. Porque el simple hecho ya de la masticación del bolo alimenticio con la saliva y la amilasa salival hace que se descomponga. De hecho, metéis un cacho de pan en la boca y se puede deshacer, o el chocolate y se va deshaciendo, porque la amilasa está haciendo su función. Entonces, no soy tan partidario de estos productos, no digo que no funcionen, digo que no todos funcionan. Y los que funcionan tienen ciertas repercusiones, ¿vale? Entonces soy casi más partidario de llenar el estómago con cosas acalóricas, gelatinas light, Coca-Cola light, etc. Por ejemplo, no con agua, que a veces escucha a gente decir que se bebe un litro de agua antes de hacer la comida. Eso no porque dificulta la digestión. Por lo que he dicho antes, ¿vale? Los jugos gástricos al final se diluyen y son menos efectivos. Pero alimentos o bebidas que en ese momento que son más ácidas, como puede ser una Coca-Cola, sí que ayuda más a todo esto. Y poco más se podría hacer. Luego ya está la imaginación de cada uno para ver cómo hacerlo y cómo no para controlar la comida. Lo que sí que está claro es que maneras hay, aparte de pasar hambre, claro está, que esa es la que nunca falla, pasas hambre y fuera. Pero estos pequeños truquillos te hacen estar saciado, parecer que has comido. De hecho hay veces que acabas de comer súper lleno, estomacalmente, con la sensación de que has comido muchísimo. Eso te puede generar un ligero remordimiento cada que luego comas menos. Y en el fondo no has comido tanto. Y yo como experiencia personal, casi siempre que me fuera cuando vuelvo, vuelvo con menos peso porque hago estas cosas, tengo la sensación de que he comido mucho, pero en realidad no he comido mucho. Porque ya digo, entre el líquido que ves antes, la ensalada, luego empiezas con las proteínas que al fin y al cabo suelen ser mucho menos calóricas y luego ya la fuente de hidratos de carbono, a veces ni la como, pues normalmente pierdo peso. Entonces, bueno, son pequeños truquillos que vas aprendiendo con el tiempo que no hace falta tener conocimiento, simplemente un poco de imaginación y aplicarlo. Y bueno, espero que haya servido este consejillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.